Hola, bienvenidos al escenario del gran Nidopolitan. Vamos a presenciar el teléfono de Brasil. Ayer yo estaba en casa y muy solito, sin mi mamá, sin mi papá. No sé qué magia pudo haberse obrado, he oído un ring y otro ring. Tal vez, será, será que están llamando, contestaré, responderé. Sé bien que el aparato está sonando con su canción. ¡El teléfono! ¡El teléfono! ¡Mamá, mamá, dime cómo estás! Dime cuándo me visitarás y me alegré ya que yo fue mi salvación. Y álcele plácido, rindo y teléfono. ¡Mamá, mamá, dime cómo estás! Dime cuándo me visitarás y me alegré ya que yo fue mi salvación. ¡Te álcele plácido, rindo y teléfono! Tal vez, si todo está tranquilo en casa, voy a llamar, voy a marcar. ¿Con quién podría yo hablar ahora? ¿A quién llamar? ¿A quién marcar? No hay más que usar un dedo de la mano. El número, el número, lo marco yo. Después contestan y yo digo algo que tú sabrás. Es cómo estás. ¡Lindo! ¡Papá, papá! ¡Hola, tío Luz! Les saludo y digo que estás tú. Yo les llamo y pregunto que cómo están. Porque si hoy les llamo yo ya sé que llamarán. Llego papá, papá, hola, tío Luz. Les saludo y digo que estás tú. Yo les llamo y pregunto que cómo están. Porque si hoy les llamo yo ya sé que llamarán. Es, 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 es una canción que nos llena de satisfacción. Yo les llamo y pregunto que estás tú. Y así concluye otra grandísima ópera y otra emocionante velada en vivo desde el pozo. ¿Diga? Sí, sí, sí. La ópera acaba de terminar, mamá. Sí, ya voy para casa. Y ustedes pueden irse también. La ópera ya ha terminado. Sí, mamá. Sí, sí, sí.